Vamos a caminar a la playa, a la orilla de la arena Quiero besar tu piel, bajo la luz de la luna llena Quiero estar contigo, juntos toda la noche Quiero hacerte el amor, y que no haya ningún reproche Hagamos el amor, mami, mami Yo quiero tenerte, mami, mami Yo quiero besarte, mami, mami Y poseerte, hagamos el amor, mami, mami Yo quiero tenerte, mami, mami Yo quiero besarte, mami, mami Acariciarte, mami Mírame, siente mami chula, la pasión y radio por ti Sedúceme y no tengas duda, de esto que siento por ti Amor, deseo estar a tu lado Dímelo, si tú quieres que estemos juntos No debes presionarte, no debes sentirte mal Ya tienes la edad para dejar de ser una niña Amor, deseo estar a tu lado Dímelo, si tú quieres que hagamos el amor Mami, mami Yo quiero tenerte, mami, mami Yo quiero besarte, mami, mami Y poseerte, hagamos el amor Mami, mami Yo quiero tenerte, mami, mami Yo quiero besarte, mami, mami Acariciarte Mírame, siente mami chula, la pasión y radio por ti Sedúceme y no tengas duda, de esto que siento por ti Amor, deseo estar a tu lado Dímelo, si tú quieres que estemos juntos No debes presionarte, no debes sentirte mal Ya tienes la edad para dejar de ser una niña Amor, deseo estar a tu lado Dímelo, si tú quieres que hagamos el amor Mami, mami Yo quiero tenerte, mami, mami Yo quiero besarte, mami, mami Y poseerte, hagamos el amor Mami, mami Yo quiero tenerte, mami Yo quiero besarte, mami Acariciarte, mami Vamos a caminar a la playa A la orilla de la arena Quiero besar tu piel Bajo la luz de la luna llena Quiero estar contigo Juntos toda la noche Quiero hacerte el amor Y que no haya ningún reproche Hagamos el amor Mami, mami Yo quiero tenerte Mami, mami Yo quiero besarte Mami, mami Y poseerte Hagamos el amor Mami, mami Yo quiero tenerte Mami, mami Yo quiero besarte Mami, mami Acariciarte Mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami, mami Gracias por ver el video.